Pokémon Platino Capítulo 1, Viaje a Otro Mundo. La mujer mayor dejaba caer un billete dentro de la hucha con forma de cerdito tan típica que encuentras normalmente en cualquier serie. Ahora ya tienes más ahorros para cualquier cosita que quieras. Abuela. Se escuchó la débil voz de aquella chica desde la cama. Sabes que no necesito nada, además, ese dinero puede que nunca llegue a servirme. No vuelvas a decir eso Marian. Dijo la señora mayor reprendiéndole a su nieta. No debes perder tan prontos las esperanzas. Ya verás, tú solo debes desear algo con todas tus fuerzas, algo que quieras comprar algún día con ese dinero que se va acumulando en esta hucha. Sueña con que al fin tiene la cantidad para poder comprarlo. Bueno vale, aunque, por ahora no hay nada que desee tener, pero trataré de buscar algo abuela. Sonrió mientras que su abuela le daba un beso en la mejilla. Bueno, ahora me marcho, cuídate mi Marian, y no andes descalza por la habitación. Ah, seguro estarás bien sola hasta ahora. Ya lo sé abuela, y no te preocupes, nada me pasará, todavía estoy fuerte jeje. La abuela esbozó una sonrisa aunque cargada de preocupación, después se despidió dejando a aquella chica sola en su enorme habitación. Tras escuchar la puerta cerrarse, Marian se puso en pie para mirar por la ventana y así ver a su abuela marcharse en su coche conducido por un chofer. Rápido tomó ropa limpia del armario, una camisa blanca con un vestido gris oscuro de tirantes por encima. Medias altas negras y zapatos del mismo color. Después peinó su larga cabellera oscura que llegaba hasta casi los pies, mirándose en el espejo en todo momento. Estos pelos rizados que siempre se me quedan diferentes al resto de mi cabello son impeinables. Dijo poniendo más énfasis al cepillar esos mechones. Su cabello era lacio y casi negro, pero esos cuatro mechones eran curiosamente castaños y ondulados lo que contrastaba bastante. Lo mismo pasaba con uno de sus ojos que era verde y el otro marrón. Marian tomó una lentilla para colocarla precisamente en el de color verdoso. ¡Qué arte estoy de estas lentillas! Pero estoy aún más cansada de maquillar mis ojeras. ¡Pum! Pero, debo dar una buena imagen si salgo a la calle, quiero comprar ese juego nuevo de Pokémon que anuncian en la tele y nadie me lo impedirá. Decía hablando sola en alto. Después tomó su bolso y salió corriendo hacia la calle. A pesar de fatigarse en exceso, ella solo deseaba tomar aquel autobús que la llevase a la tienda de videojuegos que había en el centro comercial. Sentarse entre el resto de personas allí dentro era extraño para ella pues, se la pasaba día tras día en la cama debido a una enfermedad que tenía desconocida que poco a poco le hacía perder las fuerzas de su cuerpo. Le costaba respirar y no podía hacer mucho esfuerzo, se desmayaba a menudo si no se medicaba. Los médicos le dijeron que estaba demasiado avanzada como para detenerla, así que, cualquier día podría ser el último. Aunque eso no le hizo detenerse para salir a comprar ese juego que tanto ansiaba. Sus padres se preocupaban en exceso por lo que ni videojuegos la dejaban jugar. Pero ella deseaba disfrutar hasta su último día de vida en la Tierra. Todavía tengo energías suficientes como para ir a comprar. Pensé que me fatigaría más, pero no fue así. Estoy tan feliz, ya quiero jugar a Pokémon Platino. Pensaba mientras tomaba su bolsito con fuerza. Llevaba gran cantidad de dinero en su cartera ya que ella pertenecía a una familia bien y nunca le faltaba lo que quisiera, siempre y cuando no perjudicara su salud. Aunque a ella no le importaba nada de eso. Lo único que deseaba en el mundo era tener la energía suficiente como para hacer lo que siempre había deseado. Los bienes materiales no le suponían ninguna felicidad, ni tan siquiera comer cosas deliciosas. Si fuera el mundo Pokémon, quisiera tener una buena salud y resistencia física para nunca cansarme y recorrer rutas y ciudades junto a mis Pokémon, eso es lo que más deseo. Pero, en estas condiciones, no podría ni poner un pie en la siguiente ruta. Pensaba y más pensaba ansiosa por pagar ya el precio del juego junto con la nueva consola. Después regresó a su casa como si nada hubiera pasado. En media hora le dio tiempo y sus padres aún no habían regresado. Bueno, su madre, ya que el padre siempre estaba de negocios. Ya en su habitación, se quitó la ropa para dejarla en el armario tal y como la criada la colocaba perfectamente. Esa semana ella estaba de vacaciones, por eso la abuela iba a menudo para ver cómo estaban las cosas por allí cuidando de que a su nieta no le pasara nada. Pero la abuela también tenía sus obligaciones como señora de negocios. Y al fin, se había quitado el maquillaje e incluso, Marian era una chica capaz de dejar todo como estaba al principio sin que nadie notara nada. ¿Quién diría que salí de casa? Ahora, a jugar como me merezco. Decía ansiosa mientras encendía su consola. Tenía la curiosa costumbre de hablar sola, eso es lo que hace el vivir en una habitación siempre en soledad. Y cuando la intro principal del juego había terminado y salió la opción de nueva partida, algo extraño ocurrió en aquel momento, pues un resplandor que la cegó por completo, salió de la pantalla y tras que se esfumara aquel brillo, fue a abrir sus ojos y griega. ¿Pero qué narices? ¿Dónde estoy Dios mío? ¿Y por qué estoy desnuda? De tal grito que pegó, un montón de lo que parecían ser aves salieron volando ante sus narices. ¿Qué fue eso Dios mío? ¿Pájaros de otra especie? ¿Y qué carajos hago en este lugar en pelotas? Decía mirando a todo su alrededor, pues se encontraba en una especie de bosque lleno de plantas jamás antes vistas. Anda, ¿y este brazalete? Dijo tras mirar su muñeca izquierda. Allí había aparecido una especie de pulsera robótica con un botón en el centro que lógicamente presionó. ¿Guardar partida? Preguntó aquella voz inexpresiva que salió del brazalete mientras que un holograma le indicaba si y no como opciones. No, 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 no. No guardar. Dijo nerviosa dándole a la opción de negar. Mejor no hacer nada no sea que la líe más. Ahora debo vestirme por si me encuentro alguna persona por aquí. Dijo poniéndose en pie como si nada. Qué extraña me siento, no me encuentro fatigada. Además. Fue a mirar sus piernas. Guau, ya no parecen palillos chinos. Espera, mi cabello. No puede ser. Decía muy sorprendida mientras tomaba unos mechones. Ahora era de color castaño claro y ondulado. Además de más corto hasta el trasero. Necesito algún lugar donde verme reflejada. Esto es increíble. Mi aspecto físico ha cambiado. Decía mirando en todas las direcciones. Jun, allí abajo hay un lago. Pero, no puedo bajar así desnuda. Alguien podría aparecer. Ja, ya sé. Dijo mirando un árbol de enormes hojas que había cerca. Fue hacia él arrancando un par de ellas. Después tomó unas finas lianas de otro árbol cercano. Haciéndose una especie de falda y sostén sencillos. Que tapaban lo justo y necesario. Esto es mejor que ir desnuda por ahí. Bien, ahora bajaré al lago para verme reflejada. A ver cómo me veo. Pero en aquel momento un pájaro como los que antes habían salido volando. Apareció de la nada dándole un buen susto. Y ésta cayó hacia atrás rondando por la hierba. Pero por suerte pudo detenerse al caer sobre algo no muy grande que había allí abajo. Ajá, mi espalda Dios mío. ¿Quién me está aplastando? Se escuchó una voz con tono de niño bajo Marian. Ésta se apartó viendo que para su sorpresa. El sostén de hojas se le había soltado. Y ahora se encontraba en la rama de un árbol. Ajá, mis pechos. Dijo tapándose con sus brazos muy nerviosa. ¿Pechos? Pero más gritó al ver lo que tenía delante de sus narices. Es, aquello que había aplastado. Una especie de niña de cabello verde y piel blanca que ajustaba a una pajarita negra que tenía alrededor de su pequeño cuello. No puede ser, una, una Kirlia, delante de mis narices. Sé, ¿se puede saber en dónde estoy? Uh, una. Es, espera. No, oro. Mi piedra alba. La has destrozado con todo tu cuerpo. Ahora no podré evolucionar nunca. Gritaba aquel ser desesperado mientras miraba una piedra azulada hecha pedazos en el suelo. Tomaba los trozos entre lágrimas sin ningún efecto en él. ¿Piedra alba? Decía Marian mirándola curiosa. Así es. Me había costado mucho encontrarla y ahora vas y la rompes. Ya no podré evolucionar en un galei, y así, nunca seré más fuerte y no podré salvar a mi hermana. Todo por tu culpa. Ahora me vas a conseguir una nueva porque si no, no pienso dejarte en paz. ¿Me escuchas? No me importa que seas una linda dama, me has hecho enfadar y no pienso perdonarte. Lo siento mucho, no fue mi intención pero, es que, me caí rondando, te juro que no lo hice a posta pequeña Kirlia. ¿Pequeña Kirlia? Eso me ha hecho enfurecer más. ¿Acaso, no te das cuenta de que soy todo un hombre? ¿Un hombre? ¡Kirlia! No me mires pervertido sexual. Dijo Marian dándole un manotón sin querer con lo que lo lanzó a varios metros. Mi espalda. No, lo siento, no era mi intención. Es que... Perdona, ¿podrías tomarme sostén? Aquel Kirlia se puso en pie con cara de enfado. Se fijó en como Marian señalaba su sostén de hoja con el dedo. El Kirlia usó sus poderes psíquicos para tomarlo y después se lo lanzó a los muslos. No sé qué quieres tapar con ese sostén. Muchas gracias jeje. Por lo visto, a Marian no le importó que aquel Kirlia le hablara mal refiriéndose a su pecho y corrió directa al lago para verse reflejada. No puedo creerme que esto sea yo. Es mi misma cara solo que, con aspecto saludable, sin ojeras y mis ojos, son verdes y puedo ver bien a través de ellos. Me siento feliz. ¿Tanto te sorprende verte reflejada en un lado? ¿Acaso, es la primera vez que lo haces? No es eso pequeño Kirlia, es que, yo, acabo de aparecer en este mundo como por arte de magia, y, en el mundo del que procedo, bueno pues, digamos que estaba más flaca. Mira, esta se puso en pie y le mostró el brazalete. Mira, esta apareció en mi muñeca también. ¿Sabes qué es? Creo que lo he visto antes a otros humanos de este mundo. Pero, no sé qué es, tampoco el por qué algunos lo llevan y el resto no, pues son escasos a los que se lo he visto puesto. Pero, estoy seguro de que el profesor Serval podría saber algo. ¿Profesor Serval? Preguntó ella mirando fijamente los ojos grandes y rojizos de aquel Kirlia. Este se incomodó un poco. Así es, en cada región del mundo Pokémon hay un profesor. Pero bueno, te acompañaré si a cambio me ayudas a encontrar otra piedra Alba, es tu deber por haber roto la que hoy encontré. Claro. Dijo Marian con un gran entusiasmo. Te ayudaré a encontrar una nueva piedra GG, es lo menos que pueda ser. Por cierto. En este mundo, todos los Pokémon pueden hablar como tú. Bueno, sí, aunque no de nacimiento, pero con el tiempo y en compañía de humanos aprenden sin problemas el lenguaje humano. Vaya, entonces, ¿tienes entrenador? No lo tengo. Yo aprendí humanos de recorrer esta región de Cabo a Rabo, al escuchar hablar a los humanos, aprendí su lenguaje sin problemas. Ya sabes, yo soy un Pokémon psíquico y por tanto, soy más listo que otras especies. Dijo él muy arrogante. Aunque Juli. Marian lo miró de arriba abajo. ¿Qué pasa que me miras así? Es que, siempre pensé que los de tu especie eran unos Pokémon tiernos y respetuosos, pero tú pareces un Killia con carácter y algo diferente a lo que imaginé. Bueno, es que, a mí no me gusta nada parecerme a los de mi especie. En mi grupo siempre fui el raro ya que me encantaba usar ataques físicos. Y los de mi especie somos mejores usando el poder psíquico y mental. Jeje, si hasta me puse el mejor nombre de todos. ¿Cómo? Exclamó Marian sorprendida. ¿Los Pokémon os ponéis nombres? Pues claro, ¿qué pensabas? ¿En nuestros grupos nos ponemos nombres, o acaso los humanos no lo hacéis? Ah, claro, olvidé que los nombres os los ponen vuestros padres. Guau, entonces, ¿vosotros mismos os los ponéis? Pensé que si un entrenador os capturaba, ya os ponía el mismo el mote. Ah, eso es para los Pokémon que deseen ser entrenados, se dejan llevar y hasta aceptan esos ridículos nombres de humanos. Mi nombre es genial, con solo escucharlo, te darás cuenta de que soy un Killia genial y único en mi especie. Escucha bien. Mi nombre es, Wildmir. Guau, ¿va qué? Wildmir carraspeó repitiendo su nombre. Dije, Wildmir. Marian comenzó a reírse a carcajadas. Ajajajaja, Wildmir. ¿Qué nombre más raro? Será posible, no es gracioso ni por asomo. Y no te lo digo en mi lenguaje porque para los humanos es imposible pronunciar nuestro habla, pero te aseguro que suena mil veces mejor que en el idioma de humanos. A ver, ¿cuál es tu nombre? Marian se quedó en silencio pensativa. ¿Qué hago? Le digo mi nombre real. Quizás si se lo digo y luego descubra quién y cómo soy en el mundo del que vengo, se burle más de mí o algo. No quisiera que nadie me buscara por mi nombre. ¿Y bien? Vic, Victoria. Dijo Marian haciendo el símbolo de la V con sus dedos. Ah carajos, fue el primero que me vino a la mente y ni siquiera me gusta cómo suena. Seguía pensando ella. Bueno, suena bien, pensé que tendrías algún nombre estúpido tipo floripondía o algo así. Bueno que Victoria, ¿vamos a buscar al profesor Cerval? Por supuesto, vamos. Pero en aquel momento, una voz medio metálica y ruda se escuchó tras ellos con lo que Marian se dio media vuelta algo asustada. Al fin te encontré pequeño granujilla. Vas a pagarme lo que me debes ahora mismo si no. Dijo aquel ser rojizo con el cuerpo lleno de cuchillas mientras golpeaba su mano cubierta de acero contra la palma de la otra en símbolo de rudeza. Oh no Victoria, salgamos corriendo, este tipo es pesado o no, lo siguiente. Los dos salieron corriendo todo lo rápido que sus piernas les daban mientras que eran perseguidos por ese Pokémon furioso. ¿Quién es Orymir? ¿Lo conoces? Preguntaba Marian mientras corría. Ese es un bizarro llamado y que conocí un día recogiendo vallas. Sin querer le tiré todas las suyas en un río y desde entonces anda furioso yendo tras de mí con intención de pagarle lo que le debo. Solo por unas vallas por Dios. Te estoy escuchando Renacuajo. Esas vallas eran especiales para alguien muy importante para mí, y por tu culpa el río se las llevó y ya no pude dárselas. Exijo que me devuelvas lo que es mi obro. El río se las llevó, qué culpa tengo, no lo hice aposta. Ya hay yi, Orymir, ¿no puedes usar sus ataques de Pokémon contra él para que deje de seguirnos? ¿Estás loca? Yo soy completamente inservible contra su tipo siniestro acero. Es que, no conozco esta especie de Pokémon lo siento. Venganza. Los dos acabaron siendo acorralados frente a un pequeño acantilado que daba a otra zona del lago. Aoi sonrió parándose frente a ambos. Jeje, perfecto, no hay escapatoria, pequeño Renacuajo, ven que te de pa'l pelo. Por favor. ¿No podríamos arreglar las cosas de otra manera? No le hagas nada a este Kirlia, a cambio te daré cualquier otra cosa, la buscaré por ti, lo que sea. ¿Cualquier cosa dices? Dijo él mirando a Marian de arriba abajo. Así es jeje. Está bien, muéstrame tus pechitos de chica humana. Con eso la cuenta estaría apagada. ¿Mis pechos? Marian miró hacia atrás, Wildimir estaba asustado ante aquel bizarre furioso. Bueno, es un Pokémon, no es lo mismo que si me viera un chico humano. ¿O sí? Pensaba ella nerviosa. Está bien. Te lo mostraré. Pero prométeme que dejarás en paz a Wildimir. Palabra de Bizarb. Venga, muéstrame tus pechitos. Decía Aoi con una sonrisa suculenta. ¿No serás capaz? Exclamó Wildimir sorprendido. Pero Marian ya estaba dispuesta a desabrochar su sostén de hoja. Si no lo hago, este fiero Pokémon te hará daño. Pero en ese preciso instante Wildimir se lanzó contra aquel bizarre propinándole un cabezazo que de nada sirvió pues, Aoi se hirguió riéndose a carcajadas mientras que el pobre Wildimir se ponía en pie tomando su cabeza dolorida con sus dos manos. Tu pequeño enano, ¿pretendías hacerme algún rasguño en mi duro cuerpo con tus coletitas de niña buena? Ahora verás lo que es bueno, no hay pechitos, no hay trato. Aoi tomó a Wildimir de la cabeza lanzándolo como si nada contra un tronco de árbol, después se abalanzó sobre él cargando un tajo umbrío. Marian gritó desesperada que se detuviera ya dándolo todo por perdido, pero en aquel momento, un chico de cabello oscuro y gorra roja aparentemente de la edad de Marian, ordenó a su Pokémon, una enorme tortuga que poseía un árbol en su espalda que usara energía y volar contra Aoi con lo que, este cayó hacia atrás tras recibir aquel poderoso ataque, que pese a ser poco eficaz, era muy potente. Muy bien Osi, ahora usa terremoto. Todo el suelo comenzó a temblar haciendo que la pobre Marian cayera al suelo, Wildimir débilmente se amarró al árbol, pero Aoi no tuvo tanta suerte puesto que este se dirigía furioso contra el Pokémon del árbol en la espalda y le pilló de pleno todo el temblor. Quedó completamente debilitado en aquel lugar. Después Marian corrió hacia donde estaba Wildimir. Estás bien. ¿Por qué te arriesgaste de esa forma? Solo que, no quería ver tus pechos. Dijo muy agotado. El chico que les había rescatado se acercó hasta donde estaban los dos. Madre mía, este Kirlia está muy mal herido, debemos llevarlo a un centro Pokémon enseguida. Claro, claro. Por cierto, ¿quién eres tú? Preguntó Marian mientras se ponía en pie. Aquel chico la echó una revisada y rápido miró hacia otro lado algo colorado. Perdón por mi educación. Mi nombre es León y soy el ayudante del profesor Serval. Mi misión hoy era encontrarte para llevarte al laboratorio. Pero dejémonos las explicaciones para luego, ahora debemos llevar a este Pokémon a que lo curen. Mi Staraptor Chris lo llevará volando no te preocupes. Mientras tanto, puedes montar al lomo de mi torterra Ozzy para refugiarte de las miradas ajenas tras su árbol. Ozzy la invitó a montar con una voz ronca y muy grave. Mientras, León montó sobre Chris con Wildmir en sus brazos. Media hora después ya estaban en Pueblo Arena y en la entrada de un edificio bastante grande, León nos esperaba saludando con su mano en lo alto. Marian salió detrás el tronco apenada por estar así vestida. León la ayudó a bajar. No te apures, dentro podrás ponerte algo de ropa. Aunque es mía pero luego podremos ir de compras si gustas. Muchas gracias. Dijo ella roja de la vergüenza ya que había algunas personas que la estaban viendo vestida de esa forma. Por cierto, Wildmir está bien. Tranquila, ahora está descansando en el centro Pokémon, no tiene nada grave. Por cierto, no me has dicho tu nombre aún. Bueno, es Victoria Jeje. Bonito nombre, Victoria, venga, entremos él en laboratorio, no sigas muriéndote del corte. Los dos jóvenes entraron en el edificio y allí dentro, León la guió hasta una pequeña habitación en la que había unas prendas masculinas en una mesa. Tras ponérselas salió a donde León la esperaba. Siento que tengas que usar mi ropa, es que no tenía nada de chica a mano. No importa, con esto estoy mucho más a gusto que con las hojas jeje. Dijo ella espozando una cálida sonrisa a León con lo que éste no pudo evitar ponerse algo nervioso pues Marian era una chica muy bonita. Uy mira, el profesor Serval ya ha venido de sus investigaciones. Profesor, la he encontrado. Se llama Victoria. Decía León tirando del brazo de Marian. El profesor Serval se paró mostrando una expresión bastante seria. Él era un señor mayor de no más de 60 años que imponía un poco con su presencia. Vaya, encantado. Veo que ya has llegado de la otra dimensión. Siento mucho que hayas acabado en ese lago. Nunca consigo cuadrar mi teletransportador para que traiga a los futuros entrenadores a mi laboratorio, acaban apareciendo en las rutas cercanas. León, luego tienes que ayudarme a reconfigurarlo. Así haré profesor. Marian estaba que no entendía nada y por su mirada lo delataba. Vaya, discúlpame, te tengo en vilo sin saber el por qué te he traído a este mundo. Bien, déjame explicártelo más detalladamente. Decía él soltando su maletín en una enorme mesa para después pasar a sentarse en una silla muy cómoda. Hace bastante tiempo descubrimos que una dimensión estaba conectada con nuestro mundo. Esa dimensión podía ser cruzada al comenzar nueva partida en un videojuego basado en este mismo lugar. El mundo Pokémon. Pero curiosamente solo unos pocos entrenadores eran capaces de llegar y otros no. Se desconoce la razón y yo junto con mi ayudante León, un joven brillante, nos dedicamos a investigarlo. Aparte claro está, de continuar con nuestros avances referente a la investigación Pokémon. Y ahora, gracias a este maravilloso invento en colaboración con mi amigo el Profesor Roak, podemos traer a esos pocos entrenadores aquí para que comiencen su aventura Pokémon. Marian estaba más que flipando. Y señaló su brazalete. Entonces, ¿esto que tengo aquí? Así es, es creación nuestra también. Podrás regresar a tu mundo guardando la partida. El tiempo no pasa allí mientras estás aquí, aunque pasen días o meses. Pero cuando regreses a tu mundo, el tiempo sí que pasará aquí equivalente al mismo día allí. Me explico, si pasas dos horas en el lugar donde vives, aquí también. Entonces, cuando vaya de nuevo a mi mundo, tendré que tocar mi brazalete o encender mi consola para volver aquí. Así es, con solo darle a continuar partida en tu consola, automáticamente volverás aquí. Madre mía, estoy flipando en multicolores. Y bien Victoria. ¿Quieres ser entrenadora Pokémon y recorrer todas y no para así ayudarme en mi investigación? Por supuesto que sí. Lo deseo con todo mi corazón. Dijo Marian tan efusivamente que ambos León y el Profesor se sorprendieron. Hasta le sacó una sonrisa a este último. Que no se diga más, te confiaré uno de los Pokémon que le doy a todos los entrenadores que vienen a mi laboratorio. El Profesor Serval se puso en pie para abrir el maletín en el que había tres Pokéballs rojas y blancas junto con mucho papeleo. En estas tres Pokéballs, hay tres Pokémon. En esta te encontrarás al Pokémon tipo planta, Tortuin. En esta, el de tipo fuego, Chinchar. Y por último, el de tipo agua, Piclop. Decía el Profesor señalando cada una de ellas para indicarle a Marian el Pokémon que había dentro. ¿Cuál escoges? Bueno pues, creo que me gusta el fuego ya que es cálido y yo soy muy friolera jaja. Así que, me quedo con Chinchar. Dijo Marian tomando su Pokébola para después sacarlo afuera. Allí apareció un pequeño monito con fuego en su trasero con una cara muy amigable. Agua, es tan lindo este Pekemin. ¿Puedo ponerle un nombre? ¿O él ya se lo puso? Adelante, este pequeño fue criado en el laboratorio, por lo que aún no conoce muy bien el mundo en el que habita. Tampoco se ha puesto un nombre y está aprendiendo mucho de nuestro lenguaje. Muy bien pues, a ver. Decía Marian pensativa mientras que aquel Chinchar la miraba curioso. Ya sé, se llamará James. Creo que le queda de lujo ese nombre. ¿James? El Chinchar pronunció su nuevo nombre. Después sonrió feliz como aceptándolo. Así que, ¿te gusta pequeño? Qué feliz me hace, pues yo soy Victoria y espero que podamos ser grandes amigos jeje. Decía Marian con una gran sonrisa tomando al pequeño James en sus brazos. Este parecía muy feliz al ver que su ahora entrenadora, era una persona cariñosa y alegre. Así que se puso a repetir su nombre muchas veces bien contento. James, James. Me gusta mucho. Ya, ya, ahora que recuerdo, Wildmeer está en el centro Pokémon, debo ir a buscarlo, le prometí que lo ayudaría a encontrar una piedra alba. Exclamó Marian en alto. El profesor Serval preguntó quién era Wildmeer algo desconcertado. Verá profesor. Es un Kirlia que estaba junto a Victoria cuando lo encontré. Él estaba defendiéndola de un Bizarb salvaje muy agresivo. ¿Un Bizarb en esta región? Eso es extraño. Pero bueno, me alegro de que llegarás a tiempo león. También estoy bastante sorprendido de que hayas hecho amistad con un Pokémon salvaje tan pronto. Dime, ¿tienes intención de que se una a tu equipo Pokémon? No lo sé profesor. Quedamos en que lo ayudaría a encontrar una piedra alba porque yo sin querer rompí la suya antes de que él pudiera usarla. Es por eso que me quiere acompañar hasta que encuentre alguna. Hum, entiendo. Parece ser un Pokémon peculiar ya que habla humano siendo este salvaje. Pocos Pokémon deciden unirse a un entrenador por su cuenta así por así sin ser atrapados antes. Quizás confío en ti para que le ayudes a encontrar lo que él tanto desea. No lo creo jeje, seguro es solo porque siente que se lo debo por romperle la suya. Por lo visto esa piedra le hacía evolucionar según me dijo. Así es, los Kirlia macho pueden evolucionar en Galade si son expuestos a una piedra alba. Me imagino que este Kirlia no quería ser un Gardebur y quería evolucionar exclusivamente en Galade. Seguro se debe a su naturaleza de luchador físico. Ah, este mundo Pokémon me sorprende cada vez más. Decía el profesor mirando por la ventana como perdido en las nubes. Después fue hasta su escritorio para tomar de un cajón un aparato rojo con aspecto de videoconsola portátil. Antes de marcharte, quisiera que tuvieras esto. Se llama Pokédex. Dijo él mostrándosela a Marian que estaba muy sorprendida ante tal tecnología con la que siempre soñó al jugar los viejos juegos de Pokémon. Esta la tomó en sus manos. Gracias a la Pokédex, podrás descubrir mucho más del mundo que te rodea. Almacena los datos de cualquier Pokémon que ve. Y ahora, ve, comienza tu aventura junto a tu James. De ahora en adelante te encontrarás con muchos entrenadores y amigos. Quiero que vivas en grande el mundo que estás por descubrir. Por supuesto profesor. Dijo Marian tomando sus manos de improvisto. Vaya, qué chica tan efusiva. No pudo evitar exclamar el profesor Serval. León igual estaba sorprendido por la manera de ser de aquella chica. Nunca antes habían recibido a un entrenador con tantas ganas de aventura como aquella chica. James la miraba sonriente desde el suelo. Me agrada mi entrenadora. Parece ser la persona que siempre quise, una persona amable y divertida. Pensaba él, pues desde el momento que nació, solo pensó en el día que tendría a su primer entrenador. No dejaba de hacerse la pregunta de cómo sería, si sería amable, duro, simpático. En fin, las preguntas que los Pokémon que desean ser entrenados y tener un compañero humano se suelen hacer. Por cierto, tras que vayamos a por Wildmir, podemos ir a que te compres ropa de chica si deseas. Dijo León colocándose su gorra. Pero, no tengo dinero para comprar. Por eso no hay problema. Yo me dedico a preparar a los futuros entrenadores y para eso, debo proporcionarles lo indispensable para comenzar su aventura Pokémon. Como nociones de cómo vivir allí afuera y cómo atrapar a tu Pokémon, entre otras cosas. Agua, no sabes qué peso me has quitado de encima. Pues venga, que ya estoy deseando aprender algo nuevo. Y así Marian tan feliz, tomó a Chimchar para que se colocara en su hombro y después agarró la mano de León que casi lo lleva a rastras. El profesor Serval volvió a sonreír. Ver a entrenadores llenos de tanta energía me da mucha alegría. Estoy seguro de que Victoria aportará más a mi investigación Pokémon con lo curiosa que es por este mundo. Y nada más llegar al centro Pokémon, Wildmir estaba esperando junto a una enfermera con una cara algo seria y una venda en la pierna. ¿Te parece bonito hacerme esperar tanto? Por tu culpa mi bella pierna está herida. ¿Cuándo haremos en busca de otra piedra Alba? Preguntaba él colocándose su pajarita negra con un cierto aire de narcisismo. Pero Marian le tomó de la mano sin que se lo esperara venir igual que a León antes. Tengo tantas ganas de comenzar mi aventura Pokémon Wildmir. Vamos todos y... Hasta dio un salto en el aire de lo contenta que estaba con lo que todos en el centro Pokémon se la quedaron mirando. Madre mía la que me espera con esta chica. Decía Wildmir mirando hacia otro lado avergonzado. León se reía y James daba saltos de alegría junto a su entrenadora. Encima ese chinchar parece ser igual de desvergonzado que esa chica. Donde se ha visto una dama vestida con ropas de hombre actuando de esa manera. Pero Marian lo tomó de nuevo tope feliz sin importarle sus palabras ni lo más mínimo. Continuará.